¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! Camino, amiga, camino triste, camino, camino triste, camino, yo que transite sonrientes veranos y primaveras y de pronto se me juntan toditas todas las penas tantas angustias mías y ajenas que de mi vida ya se hacen dueñas pero con ese coraje torrencial de un río crecido que me corre por las venas borraré todas las huellas tristes que me despojaron de todas las cosas bellas y entre coplas y canciones borrar ingratos besos que me hicieron tantas mellas luchando siempre sacando fuerzas la vida sigue caminos quedan camino triste camino amigo camino triste camino amigo camino muchas gracias adiós 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 adiós